Buenas tardes amigos, primero que nada un like al video y no olviden compartir Mira amigos, les voy a traer este tip rápido, este es un abanico lasco Lo que pasa que no prende Lo que vamos a hacer, vamos a quitar los dos tornillos de aquí atrás Vamos a jalar esta tapadera hacia acá y aquí abajo Hay dos tornillos, uno por aquí y uno por allá, los vamos a quitar Vamos a quitar esta tapadera Y vamos a desarmar, aquí viene la tarjeta Esto, vamos a quitar todos los tornillos y vamos a desarmar Aquí está desarmada, miren Lo que vamos a hacer Esto es lo que vamos a hacer, miren El abanico lo vamos a enchufar a la corriente, aquí está enchufado Este abanico yo lo apachurraba aquí el botón De inicio No prende Aquí les voy a enseñar un truco, miren, este botón Se lubrica, se le echa W40 Y se mueve así En círculos Para que lubrica adentro Siempre se descompone en eso Miren, ahorita les voy a dar, miren, la apachurra hacia abajo Y no pasa nada, es como si la apachurra de aquí De la tapadera Hacia abajo Como aquí nomás se apachurra hacia abajo Y no en círculos Pues no prenden, miren Les voy a Les voy a dar en círculo Y va a prender y se va a escuchar un pitido Miren Oyeron como prendió Ahí lo va a apagar Ahí está prendido, está prendido el LED verde Vamos a apagarlo Vieron como prendió y apagó Ahí se apagó Bueno, el problema de este abanico lasco Es este botón Se echan W40 Y se dan masajes Y eso va a ser todo Amigos, espero que les haya gustado este video Y denle un like al video Y no olviden compartir, suscribir Y bueno amigos, eso fue todo Gracias